Hola, esta es una serie de cuatro videos sobre velocidad, rapidez y agilidad. Esta serie es el material complementario de la materia Estrategias Metodológicas del Entrenamiento Deportivo, la cual dicto en la Licenciatura de Educación Física de la Universidad FASTA. Para quien quiera ampliar el contenido, lo puede hacer en los apuntes que están presentados en el libro Preparación Física para el Fitness y el Deporte de Rendimiento, una mirada revisionista, el cual les dejaré el enlace en los comentarios. En este primer video voy a hablar sobre la similitud y las diferencias de la velocidad, la rapidez y la agilidad. Es un tema que realmente se vuelve confuso en la bibliografía. Vamos a tratar de ver las similitudes entre estos términos. De hecho, la Real Academia Española los confunde en sus definiciones. Cuando habla de velocidad como ligereza o prontitud de movimiento, rapidez la define como velocidad impetuosa o movimiento acelerado, o aquello que se mueve a gran velocidad. Agilidad, siendo la capacidad de ágil, que sería aquello ligero, pronto o expedito. Entonces, si no podemos definirlos y distinguirlos, seguramente nuestras estrategias de intervención en el campo serán equívocas. ¿Qué tienen en común? Velocidad, rapidez y agilidad refieren a un cierto ritmo u orden acompasado del movimiento de un cuerpo en un momento dado y con celeridad. Y los tres términos van a involucrar acciones con una demanda principal de la vía energética de los fosfatos de alta energía. Y obviamente, o consecuentemente, va a suponer una alta exigencia neuromuscular. Así, la intensidad del esfuerzo va a ser máxima. Y las duraciones, en promedio, van a ser de alrededor de los 6 segundos, 10, y en algunos casos, después lo vamos a ver más adelante, podrían llegar hasta unos 20 o 30 segundos. Primer punto, distinguir velocidad de rapidez. Recuerden, como les dije, que el diccionario de la Real Academia Española define rapidez como velocidad. Entonces, esto es lógico que nos produzca confusión cuando queremos pensar estrategias de entrenamiento en el campo. Pero, la velocidad es una magnitud vectorial, mientras que la rapidez es escalar. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad considera el desplazamiento desde un punto de partida hacia un punto de llegada. Es como un vector atiende a la dirección y sentido de ese desplazamiento del cuerpo. En una unidad de tiempo. Mientras que la rapidez contempla el espacio recorrido en un intervalo de tiempo. Fíjense las gráficas que les pongo debajo de cada uno de estos conceptos. Lo vectorial, no me importa lo que pase en el medio, solo desde dónde sale hasta dónde llega, mientras que las distintas distancias recorridas sí son tenidas en cuenta en la rapidez. Entonces, tomando este mismo ejemplo de la flecha que les estoy mostrando en cada caso, podemos imaginar que la velocidad, si estuviéramos hablando de una distancia de 10 metros, en ese vector, la magnitud de ese vector fuera de 10 metros, en 3 segundos, la velocidad media sería de 3.33 metros por segundo. Y en la rapidez, considerando cada una de estas distancias en donde se desplaza el cuerpo, haciendo esta analogía que les decía con respecto a la gráfica anterior, si fueran 11 metros en 4 segundos, la rapidez media nos daría 2.75 metros por segundo. Vuelvo a la gráfica anterior para que les quede claro qué es lo que estamos comparando. Entonces, velocidad va a referirse a carreras lineales, va a ser menos compleja que la rapidez, y hago un paréntesis aquí para explicar que van a ser carreras lineales, entre comillas, porque, por ejemplo, en los 200 metros llanos, donde el atleta corre la primera parte de la curva, en una curva, en la pista de atletismo, también se considera una prueba de velocidad. Los 50 metros libres, o de cualquier estilo, en natación, en una piscina corta, que implica un cambio de dirección, también se va a considerar una prueba de velocidad. Este cambio de dirección, esta vuelta, está totalmente programada, mientras que rapidez va a suponer diferentes tipos de desplazamientos y diferentes tipos de cambios de dirección. Entonces, aunque las dos tienen aspectos técnicos y cualidades musculares o neuromusculares, a considerar, la rapidez es más compleja. La rapidez va a implicar a la masa muscular, al nivel de fuerza, a la tasa de desarrollo de la fuerza, y va a estar relacionada con el entrenamiento del ciclo de estiramiento-acortamiento. Lo que mal llamamos en el campo, pliometría, que no sería tal. En la bibliografía, en el libro, si quieren pueden ampliar sobre esto. Los aspectos técnicos van a ser fundamentales, la posición de los pies, el ajuste de la zancada en la aceleración y la desaceleración, y la postura del cuerpo. La agilidad va a tomar todo esto, va a requerir de todo esto, pero la gran diferencia está en el aspecto perceptivo-cognitivo, en la toma de decisión, lo cual va a implicar un proceso complejo, el escaneo visual, la anticipación, el reconocimiento de patrones y el conocimiento de situaciones. El entrenamiento de cada una de estas capacidades no implica que se mejoren las otras, son capacidades diferentes. Claro, estamos viendo que tienen una relación, pero son capacidades diferentes. En los videos que siguen van a terminar de comprender por qué es que podría mejorarse la velocidad y no necesariamente la rapidez, la rapidez y no necesariamente la agilidad. Entonces, para terminar de distinguirlas, en el ámbito del ejercicio, de menor complejidad, mayor complejidad, veremos que la velocidad implica acciones de estructura dinámica estable, la rapidez supone mayor variabilidad motriz, y mucho más aún la agilidad. La velocidad va a referir a aceleraciones positivas lineales, acuérdense lo que les estaba diciendo de los 200 metros en atletismo, de los 50 metros en piscina corta en natación. La rapidez implica aceleraciones, aceleración y desaceleración y cambios de dirección, la agilidad lo mismo, pero la gran diferencia entre rapidez y agilidad está en el nivel de incertidumbre. La rapidez va a haber una incertidumbre relativamente baja, las acciones van a ser planificadas, van a ser estructuradas, si hiciéramos un drill con conos, el deportista va a saber qué es lo que tiene que hacer en cada cono, qué cambio de dirección, qué tipo de desplazamiento desarrollar de un cono hasta el otro, mientras que en la agilidad el nivel de incertidumbre va a ser muy alto y la respuesta debe ser efectiva a un estímulo deportivo. Es decir, va a haber una situación acorde al deporte, lo que no necesariamente será así en la rapidez. Intensidad y parámetros de control. La intensidad en las tres capacidades va a ser máxima. En la velocidad va a ser, obviamente, la velocidad máxima. Y podemos hablar de hasta una pérdida de un 15% después, cuando desarrolle el tema de velocidad, voy a ampliar esto. En la rapidez, el parámetro de control va a ser la mejor marca en un drill que propongamos, el drill que sea, o en un test. Y en la agilidad, lo importante es la eficiencia en la respuesta. Es decir, va a haber un altísimo estrés cognitivo. Y se va a valorar si este drill que propongamos, o esta tarea, ya no es un drill, es una tarea de resolución, para una toma de decisión y, obviamente, una respuesta, será o no efectiva en base al resultado que tenga. Por ejemplo, y me estoy adelantando al último video, si el deportista resuelve en una situación de gol, en un enceste, o no. Si el pase que realiza es efectivo y termina llegando a la pelota bien a su compañero, o no. O una acción de defensa. Entonces, la gran diferencia está en la complejidad y en el aspecto cognitivo de la agilidad. Espero les haya resultado esclarecedor e interesante esta introducción. En el próximo video hablaré de velocidad. Leo sus comentarios debajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!